Te damos gracias Dios, porque tú eres fiel a cada uno de tus hijos Tú nos amas con amor eterno, nunca nos amas Aleluya, te bendecidas Puedo oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé Estar en la neblina de un gran dolor Y pensar que no hay salida para mí Pero hay una verdad Que nunca me dejará desfallecer Y aunque yo no la dejo a merecer Me sostiene Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel Su infidelidad nunca acabará Permanecerá, siempre crecerá Él ha sido fiel Él ha sido fiel Y por siempre lo será Él ha sido fiel Y por siempre lo será Y aunque mi vida haya dudado En plena noche oscura Él extiende sus brazos de amor Y estando en la tormenta Su mirada me alienta Su mirada me alienta Y otra vez me deja ver Que ha sido fiel Ha sido fiel Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel Y por siempre lo será Su fiel Su fidelidad Nunca acabará Nunca acabará Nunca acabará Permanecerá 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 Siempre crecerá Siempre crecerá Pues Él ha sido fiel Y por siempre lo será Él ha sido fiel Y por siempre lo será Él ha sido fiel Y por siempre lo será Lo será Él ha sido fiel Gracias Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video